Oigan, bienvenidos una vez más al canal y estamos de mucho romanticismo, estamos en el San Valentín, así que un feliz día de San Valentín, Happy Valentín's Day. Yo tengo algunas películas que quiero recomendarles a ustedes y son películas que no pueden perdérselas, no pueden dejar de vérselas en estas épocas tan románticas que todo el mundo piensa en el amor, en el amor a los padres, a los... hijos, en pareja y toda la cuestión. Bueno, la primera película de las que les voy a recomendar, y bueno, sé que pasan los años, pasan los años y nunca ha dejado de ser esa película romántica que todo el mundo ve, pero por si acaso alguien esté viendo el video y no sepa que existe esa película, pues entonces ya les digo. Y es El Titanic. Es impresionante esta película como ha trascendido y realmente entender la historia detrás del Titanic es muy conmovedor. Realmente no solamente hubo una pareja, como se ve en la película, que se conocen, se aman y realmente después de eso su amor perdura en el tiempo. Pero debieron haber habido muchas otras parejas, muchas otras situaciones amorosas y que terminaron allí el día que naufragó el Titanic, este barco. Se llama A prueba de fuego, es una película cristiana y está en inglés también, está en español y está en inglés, y en inglés es Fireproof. Entonces, ustedes pueden ver esta película que es cristiana, pero está basado en el amor y en la reconciliación de dos personas que a las que les llega la rutina y no solo la rutina, sino más allá que es pornografía. El chico ya no quería estar con ella porque eran esposos, el esposo ya no quería estar con ella, había mucha pornografía. Y bueno, poco a poco esa relación se estaba muriendo. Y después de aquello, terminan y hay 40 días, me parece, si mal no recuerdo, 40 días en los que él decide ejecutar un plan de reconciliación con ella para volver a enamorarla. Y este plan es increíble, es algo que va a tocar también en sus corazones porque si ustedes están pasando por alguna situación en la que están mal con su pareja, ahí hay muchos consejos de qué hacer cada día él hacía algo por ella durante 40 días. Y aquí va otra película, se llama Un pasión por el recordar, en inglés también está, pueden verlo en inglés o en español, y en inglés está como A World to Remember. Es una película basada en la vida real, es una película que se trata de dos jóvenes, dos jóvenes que están yendo a la universidad y que comienza un amor tan grande entre ellos, de algo que era muy feo porque la chica es una chica que es despreciada por sus compañeros, es despreciada por muchas personas alrededor, es una chica que no es popular, a la que todos se burlan por muchas cuestiones y este chico en cambio es un chico popular, es el chico que cualquier chica quisiera estar con él y ahí hay estas dos contraposiciones y luego estas dos personas se enamoran y eso pasó en la vida real y se enamoran y este amor trasciende más allá de todo porque la chica se enferma, la chica se enferma gravemente y al final aunque ellos no están juntos, porque ustedes tienen que verla, no les puedo contar todo, pero aunque ellos no están juntos, su amor perdura. Otra película es El voto, también está en inglés y en español, en inglés sería The Vogue y esta película está basada también en la vida real y y esta película se trata sobre un amor de una pareja joven que con diferentes niveles sociales y que igual se conocen, su amor trasciende y bueno, ellos tienen que pasar por muchas dificultades, pero una prueba muy grande que ellos tuvieron fue cuando ella enfermo, cuando ella tuvo un accidente y luego de ello, luego de ello esta chica no podía recordarlo ni siquiera a él, no sabía, no podía identificar, recordar nada y fue persuadida por muchas personas y esto le llevó a ella incluso a olvidarse de ese amor tan grande que tenía por él, pero él hace algo para tratar de traerle a la mente todo lo que ellos vivieron para mantener ese amor entre ellos y bueno, después de aquello que ustedes ya van a ver, esa historia termina en un final muy bonito porque no solamente terminan ellos juntos sino también con hijos y hay una serie de películas, son 10 películas basadas en una misma serie y esta serie es el amor estas películas son como tipo el oeste, son películas americanas y están basadas todas en el amor, todas tienen una secuencia la primera película tiene un comienzo y un final muy bonito sobre el amor, es muy educativa, enseña muchísimo como tratarse en pareja, como ayudarse y luego la siguiente película, la número 2, es la continuación de la primera película, de los hijos, de ellos pues entonces en la segunda película se desarrolla se desarrolla el amor entre los hijos y luego la tercera película basada en los hijos de aquellos hijos y así, todas las películas están relacionadas con la película anterior y son 10 películas todas ellas mencionan el amor en diferentes etapas por ejemplo, la primera película se llama el amor llega suavemente entonces aquí esta película es bien bonita porque ella ama, esta chica ama a alguien, se van juntos y de repente el chico muere y luego se queda sola totalmente y se vuelve a enamorar, se enamora de alguien que realmente vale la pena y comienza su historia y luego viene la segunda película y es sobre el amor toma su tiempo que está basada en los hijos de estas personas, que está basada en los hijos de estas personas en la primera película y luego viene la tercera película que es el largo viaje del amor luego el gozo de amar, luego el legado infinito del amor, luego el sueño de amar el amor toma alas, el amor encuentra lugar, el amor comienza, el coraje eterno del amor todas estas películas son hermosas, muy educativas, te ponen muy sensible, te enseñan el lado correcto del amor son películas basadas en escritos bíblicos, pero realmente no son aburridas son muy educativas, muy profundas, incluso te hacen llorar y he visto tantos hombres ver estas películas y estar fascinados con ellas entonces ustedes deberían ver estas películas porque son increíbles, porque les van a enseñar muchísimo pueden verlas en pareja y bueno de esa manera también tener una linda relación entre ustedes pero espero que ese amor perdure sus corazones para sus parejas, que tengan una linda relación entre ustedes y pues el resto del amor que es entre padres, el amor a los padres, el amor a los hijos, el amor a los perritos, el amor a los hermanos y el amor en todos los aspectos, perdure en nuestros corazones y vivamos siempre llenos de mucho amor y no olviden, ustedes si no están suscritos al canal, cada domingo nos vemos, suscríbanse en esta parte de aquí, aquí dice suscribirse solo hay que darle un clic allí y estarán suscritos al canal y cada domingo nos podemos ver también activen la campanita que también está por aquí y la campanita entonces les va a avisar, cada vez que yo suba un video les va a notificar de que ya he subido un video y que lo pueden ver así que nos vemos aquí, gracias por verme y no olviden compartir el canal para que otros también puedan ver y nos vemos el domingo, que estén muy bien, bye